Creo que tengo 20 puntos o 21 FIP. He pasado de estar en Huelpa del Tour 110, terminando bastante bien el año, a las puertas del top 100, habiendo empezado 190, a estar ahora mismo, a empezar a remar otra vez desde abajo. Y ese es el principal problema porque jugando FIP-Rais y como mucho FIP-Star, si puedes entrar, lo que te gastas es una barbaridad. Nosotros, yo por ejemplo, la semana pasada fuimos a Gotemburgo, no tuvimos muy buen cuadro, perdimos en primera ronda contra los que iban de uno y al final pierdes todo. Porque no te cubren hotel, no te cubren comidas, como en Huelpa del Tour el año pasado sí que nos cubrían, no te cubren nada y absolutamente son todo gastos. O ganas 3-4 partidos, o haces cuarto semis en un FIP-Rais, o sales a perder, pues no sé, todo, hoteles, vuelos, comidas, pues ponte 3 o 4 días. Es verdad que a mí mis padres me apoyan un poco con el tema de los entrenos, me pagan la universidad, obviamente, entonces eso ya es bastante. Y ya esto, todo lo de los torneos y todo, pues corre de mi cuenta. Entonces, a lo mejor el tema de golpes, acortarlos un poco, porque tú en el tenis tienes como un recorrido más largo y aquí la bola va más rápida, tienes menos margen. Pero un poco, pues ese es el tema. Jugar más tranquilo, no jugar a dos pelotas, saber que hay que trabajar el punto. Al final, yo me fijo mucho, entrenamos con Chingoto, pues entreno muchas veces con él, si no, entreno con él, le veo entrenar y me fijo mucho en él, en que para mí es un ejemplo. Y intento copiarle en todo lo que puedo y más. Y si me puede dar consejos todos los días, pues me lo da y yo le pido también que me lo dé. Empecé jugando World Padel Tour, jugué dos challengers. Mi primer challenger, jugando en el revés, yo, con un compañero zurdo, hice pase a previa. Claro, cuando ahí había pre-previa, porque claro, el año pasado solo había previa, pero había pre-previa. Ahí había tres rondas de pre-previa, luego tres rondas de previa y luego sí querías entrar en cuatro. Ganamos dos partidos en mi primer World Padel Tour y perdimos en el pase a previa. Y en el segundo, también challenger, jugando yo en el revés, igual. Ganamos dos partidos y en el pase a previa perdimos 6-4 en el tercero o algo así. Y luego nada, los más destacados, digamos, Finlandia del año pasado. Luego el partido de Finlandia que hice tercera ronda de previa. Nos quedamos a un partido de jugar el pase a cuadro. Y en el último torneo en Malmo, que hice también el mismo resultado, y perdimos en el tercer partido. Al final, el año pasado no fue un mal año. Con World Padel Tour hicimos un par de resultados buenos. Pero bueno, al final de año hice un poco balance y sabía que podía competir contra los mejores. Pero necesitaba mejorar en muchos aspectos. Que ahora mismo, desde hace tres meses, con mi nuevo equipo, estoy mejorando mucho. Estoy viendo un... Creo que tengo un margen de mejora bastante amplio. Pero hay que mejorar. O sea, digamos que hay que trabajar mucho. Así que en ello estamos. Vamos.